para tu de arroba ese canto luna luna tú que lo ves dile cuánto le amo luna tú que lo ves dile cuánto le extraño esta noche sé que le está contemplándote igual que yo a través de ti quiero darle un beso tú que sabes de soledad aconsejame por favor de que vuelva convencedor el ruego luna luna Tú que lo ves Dile Cuánto es que sufro Luna Dile que vuelva ya Porque ya es justo Tú que sabes de dónde vas Acariciarle con mi amor Dile que será quien yo va Más quiero Tú que sabes De saberá Iluminaré con tu olor Su sendero Porque quizás No es bueno No es bueno No es bueno Iluminaré con tu olor Eluminaré con tu olor Eluminaré con tu olor Eluminaré con tu olor